En este tutorial aprenderás cómo descargar e instalar el Windows Subsystem for Android en Windows 11. Primero abre la Microsoft Store para descargar Amazon App Store. En la barra de búsqueda escribe Amazon App Store. Haz clic a Amazon App Store. Haz clic a Obtener aplicación Amazon App Store. Haz clic a Setup. Haz clic a Descargar. Espera a que la Amazon App Store sea descargado e instalado. Presiona Siguiente. Presiona Reiniciar para continuar con la instalación. Abre la Microsoft Store. Ahora puedes abrir Amazon App Store. Selecciona Abrir Amazon App Store. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!